Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Buenos días amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia Soy Sandra Pupo y para mí es un placer saludar a nuestra audiencia desde los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional Hoy estaremos el equipo de periodistas de Voces del Senado acompañándolos en el especial de proyectos que se debatirán por vía Fast Track en especial el que fue noticia esta semana en la Cámara Alta La Justicia Especial para la Paz Así es Sandra, feliz mañana para ti y para toda la audiencia que se conecta con nosotros a través de la página web de Radio Nacional y por supuesto a nuestros fieles oyentes que cada mañana madrugan a encender la radio y a estar pendientes de los hechos legislativos más importantes de la semana Soy Pedro Vargas, periodista de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado Le doy paso a nuestra compañera Carolina Martínez para que nos cuente de qué más hablaremos hoy, carito, adelante Feliz mañana de domingo para todos y quiero contarles que hoy estaremos debatiendo diferentes puntos de vista sobre los proyectos pendientes por debate de vía Fast Track Recordemos que esta metodología legislativa fue creada exclusivamente para tratar los temas que fueron acordados en La Habana De esta forma iniciamos el programa de Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa El secretario general Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín Antes que nada debemos recordarles a nuestros oyentes que la vía rápida fue creada en el primer acto legislativo de 2016 para reducir el número de debates en el Congreso que se requieren para la aprobación de leyes y reformas constitucionales Es decir, las normas que reformen la Constitución ya no se transmitirán en ocho, sino en cuatro debates y en tres, las leyes, si son debatidas en forma conjunta Entre los que se encuentran la reforma política la Ley de Monopolio de Armas la creación de 16 circunscripciones especiales de paz y la Justicia Especial para la Paz Así es, Carolina Y hablando de la JEP o Justicia Especial para la Paz creada como mecanismo jurídico para el tratamiento procesal de los excombatientes que se apeguen a los acuerdos firmados en La Habana hemos invitado a dialogar cara a cara a los senadores Alfredo Ramos del Centro Democrático y Alexander López del Polo Democrático Alternativo para exponer los puntos más importantes que hacen falta para implementar los acuerdos de paz Bueno, iniciamos hoy con una nueva sección para el programa Voces del Senado un cara a cara que nos va a dar a conocer un poco más sobre la JEP Por eso, hoy nos acompañan en cabina el senador Alexander López Maya y el senador Alfredo Ramos Bienvenidos, senadores Muchísimas gracias Y listos Muchas gracias por esta invitación a este cara a cara tan interesante para el país En este momento, los colombianos no tienen claridad acerca de la fecha ¿Es hasta el 30 de noviembre o hasta el 30 de diciembre? Para que el Congreso pueda finiquitar el tema tan importante como es la JEP Iniciemos con el senador Ramos, por favor Pues, lo que yo tengo entendido es que el gobierno tiene un año para el Fast Track Hemos sido muy críticos de cómo ha sido este procedimiento que cambia la Constitución de manera exprés Infortunadamente, un país donde el debate democrático cada vez es más cercenado Pues es evidente que aquí en el Congreso de la República Tener que hacer reformas constitucionales en cuatro debates y proyectos de ley, cambios de leyes en tres Hace que la democracia pierda mucha de su legitimidad Pero el gobierno tenía un año, se aprovechó de esa gabela que le dio el Congreso Desplazando su competencia y se le dio un año entonces Para empezar con esta forma dictatorial de mandar a hacer reformas constitucionales y legales Con coautoría de las FARC Y hasta diciembre tendrá esa oportunidad Senador Alexander López, coméntenos ¿Cómo va este proceso y hasta qué fecha va el Fast Track en el Congreso? Bueno, los tiempos creo que eso ya está claro Es hasta 31 de diciembre El gobierno en el aplazamiento que dio Todo pues obviamente fue también avalado Así que los tiempos se corren Por un mes más Y creo que estamos pues en esa condición Y bueno, aspirando pues que podamos avanzar Pues con toda la discusión que sea necesaria Yo en eso pues sí quiero llamar la atención Me parece que independiente de que estemos de acuerdo o no con un partido En este caso el Centro Democrático Las leyes, así sean de Fast Track o leyes con trámites ordinarios Pues tienen que tener toda la discusión Con todas las garantías para todos Y me parece que ese es el inicio para construir una verdadera democracia en este país Senadores, ¿cuáles han sido las trabas que se han presentado en este Fast Track o en el proceso que se lleva? Senador Alexander No, yo creo que más que trabas El gobierno tiene unas bancadas Cierto, y tiene unos partidos que están comprometidos con la paz Desafortunadamente el gobierno no puede controlar en este momento Esas bancadas y esos partidos Esos partidos al parecer están presionando al gobierno Con alguna serie de reclamos o de llamados Distintos a la discusión misma Porque uno a veces ve que un proyecto se para una semana, dos semanas Y de la noche a la mañana viene y se votan los congresistas sin ningún problema Y sin la más mínima discusión Entonces uno empieza a entender que la discusión No era el contenido de los artículos Y no otros agentes externos a los que Efectivamente están en una discusión De un proyecto de la responsabilidad de esto Y esa traba es la falta de quórum Que desafortunadamente no se ha tenido Yo debo advertir siempre, y lo hemos dicho como polo democrático El hecho de que nosotros acompañemos el acuerdo que hizo el gobierno del presidente Santos con las FARC No nos hace aliados ni amigos del presidente Santos Todo lo contrario, nosotros estamos en la oposición al presidente Santos Y eso pues definitivamente debe quedar claro ante el país Senador Ramos, yo creo que uno de los retos en general Ha sido poner a los partidos a pensar en una misma dirección Perder ese desvío o esa inconsistencia que hay Entre las ideas frente a la justicia especial para la paz Desde el Centro Democrático ¿Cómo se define este proceso de justicia especial? Sabemos que se ha peleado porque Pues lo plantean como una forma de Entregarle poder político a gente que tenía poder con las armas Pero hay alguna forma en la que el Centro Democrático diga Si vamos a apoyar la justicia especial para la paz Pues yo creo que desde el inicio Con la implementación del acuerdo Creo que hay graves errores Nosotros hemos considerado ilegítima Toda la implementación de ese acuerdo Porque se desconoció la voluntad popular del 2 de octubre de 2016 En el plebiscito Posteriormente se vino a refrendar al Congreso Que no tenía la competencia constitucional para hacerlo Inclusive posteriormente a que se buscó un gran acuerdo nacional El gobierno no estimó en ningún momento Muchas de nuestras manifestaciones Específicamente en temas de la justicia especial Así como en otros tantos Como el indulto que se requiera al narcotráfico Que nos parece supremamente grave Y por eso pululan hoy en Colombia Los cultivos ilícitos Temas tan complejos como la participación política de las FARC Sin ningún tipo de restricción Sin ninguna necesidad de regalarle currules a las FARC En fin, son muchos puntos en los que estamos en desacuerdo Pese a que buscamos un gran acuerdo nacional Y nos preocupa que el único punto que no se tocó en la mesa Post 2 de octubre Que se buscaba ese gran acuerdo El único punto que no se discutió Fue la nueva refrendación a través del Congreso Y así lo terminó imponiendo el gobierno Con el apoyo de todas las bancadas Excepto la del Centro Democrático Y nos preocupa de la JEP muchas cosas Pero creo que la más grave es que Contraviene disposiciones internacionales de derechos humanos La Comisión Americana de Derechos Humanos Obliga a que el juez natural Por el principio de legalidad El juez exista al momento De la Comisión del Delito Y aquí no se está haciendo ese tipo de disposición No se está aceptando esa disposición Se crea un nuevo tribunal Que tiene absoluta ideología Que ya está más que garantizada Una ideología contraria al Centro Democrático A los militares, a los empresarios Que nosotros vemos a la JEP Como una máquina de persecución Contra estos grupos Aquí el que está en contra de las FARC Históricamente Lo quieren igualar por lo bajo de las FARC Y lo van a hacer a través de la justicia A través de una justicia Que yo invito a desconocer Y senador López ¿La justicia transicional es válida? Hombre, yo creo que Yo creo que El Centro Democrático Alarma demasiado Y genera un escenario Pues absolutamente Inviable del país Yo creo que ellos El Centro Democrático En esto En mi concepto No han tenido un comportamiento En relación Un comportamiento Necesario que requiere el país Para la reconciliación Y para lograr superar Esta tragedia De más de 60 años De violencia y de guerra Que ha tenido el país El Estado no pudo derrotar A la guerrilla de las FARC Y yo no es que consienta Con las FARC Definitivamente Yo no comparto La lucha armada Ni la compartí Y no por ello Quiere decir Que ahora Que nos dan esta oportunidad De tener un acuerdo Entre la guerrilla de las FARC Y ese acuerdo Significa Evitar tantas muertes Tanta violencia Tanto despasamiento Y de una u otra manera Una forma De estar encerrados En determinadas zonas Del país A miles de colombianos A millones de colombianos Y lograr que la paz Ahora permita eso Yo creo que Que vale la pena Cualquier esfuerzo Que se haga Es entendible Que un acuerdo De estos Como el que se hizo Tiene que tener Una justicia transicional Y esa justicia transicional Que aquí se llama La justicia especial Para la paz Pues tiene que tener Tres ejes fundamentales En los que se construya Esta justicia transicional Y es la verdad La justicia La reparación Y la no repetición Y dentro de eso Tienen que estar Las víctimas Absolutamente protegidas Y eso es una Es una pelea Inclusive Yo me estoy dando Muy fuerte Con otros dos o tres Colegas En el Senado Para que las víctimas Puedan participar De manera directa En los procesos Y puedan hacer Respetar sus derechos Y su condición De víctima Y eso es muy importante Así que la JET Se convierte En la herramienta O en la O en el instrumento Clave Y necesario Para poder desarrollar Estos acuerdos Insisto Hay cosas que molestan Hay cosas que no gustan Pero yo prefiero Eso A que A que estos tipos Sigan o continúen El escenario de horror Y de violencia Al que condenaron Históricamente al país Continúe el escenario De violencia En donde también Miembros del Estado La fuerza pública Se prestaron Para violar Los derechos humanos Y abusar De la población civil En Colombia Yo quisiera simplemente Hacer una anotación Y es Todos los temores Que hemos dicho Desde hace mucho tiempo Desde la campaña Del plebiscito Ese plebiscito sesgado Donde hubo toda la maquinaria Del Estado Y donde el Centro Democrático Solo con la fuerza De los argumentos Pudo contrarrestar Ese huracán Que se venía en contra Pues se ha venido Volviendo realidad Cada una de las cosas Que hemos dicho Desde ya Desde Timochenko Que quiere ser Candidato presidencial Pasando por La participación En política De criminales De la deshumanidad Que van a poder Ser congresistas De Colombia Sin necesidad De un solo voto Porque entre otras Se le regalan 10 curules A las FARC Más 16 Conscripciones electorales Cuando encontramos Que el narcotráfico Va a ser indultado Y va a ser Conexo al delito político Cuando las FARC Sus miembros Simplemente van a Pagar penas Como limpiar Parques O limpiar quebradas Que no son penas Para muchos De los delitos Que ellos han cometido Tan graves Que no hay necesidad Ni queda de recordarlos Todos los colombianos Los conocen Pues evidente Que todo eso Se ha vuelto realidad Así que Yo creo que El centro democrático Ha tenido una postura Responsable frente al país De mostrar los riesgos De un mal acuerdo Que va a generar Nuevas violencias Y que hace que grupos Como el ELN Exijan aún más De lo que ya exigieron Las FARC Unos grupos Que estaban casi Desaparecidos Del panorama Pero que con la Con la solapada Cumplicidad del gobierno Santos Terminaron fortaleciendo Terminaron fortaleciendo El negocio del narcotráfico Que les incrementó Su poder económico Eso generó La violencia Que sigue habiendo En este país Y que seguirá habiendo Porque ya se llaman Disidencias Y el día de mañana Se llama Clan 1 Clan X Clan Z Y esos van siendo Los nuevos generadores De violencia en Colombia Patrocinados por el narcotráfico Que es lo que este gobierno Terminó permitiendo Las FARC Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter En Instagram Como Arroba Senado Gov Call Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen los congresistas Hasta el momento Hasta el momento Son muchos los datos Interesantes Que hemos escuchado En las voces De los senadores Ramos y López Maya En resumen Para el Centro Democrático La justicia especial Para la paz No es viable De ninguna forma Y para el polo democrático Que apoya La JEP El principal problema Es el ausentismo Dos puntos de vista Totalmente diferentes Carolina Pero ahora Escuchemos a nuestro compañero Pedro Elías Quien se fue a las calles De la ciudad A consultarles A las mujeres colombianas Que opinan Sobre la justicia Especial para la paz En este momento Me encuentro con Yolima Arias Una ciudadana colombiana Acá en el centro De la capital Para usted Que es la justicia Especial para la paz Bueno Para mi La justicia Especial para la paz Es como el sistema Que han incrementado Desde que está el presidente De hecho Yo misma Voté por él Para que se arreglara El conflicto Que hay en los Campos En las tierras Nosotros como ciudadanos No lo vemos Porque somos citadinos Obviamente Pero la guerra Y el conflicto armado Que se ha hecho En todos los Los territorios De Colombia Ha sido impresionante Lo único que muestra En las noticias Es algo Pues muy poco Pero Las masacres Y todo el abuso Bien Me encuentro en otro lugar Del centro de Bogotá Con Gabriela Plata Para usted ¿Qué es la justicia Especial para la paz? La justicia Especial para la paz Es una exoneración Que le dan A ciertos personajes Para contribuir Con el bien De la humanidad Aquí en Colombia ¿Está de acuerdo? 50 50 ¿Por qué sí está de acuerdo Y por qué no? Pues porque hay muchos casos Que se debería aplicar Una sanción Con todo el peso De la ley Pero hay otros casos Que es perdonable Voces del Senado En Voces del Senado Cara a cara Continuamos con Voces del Senado Hoy en la sesión Cara a cara Estamos hablando Con los senadores Alexander López Maya Y Alfredo Ramos Quien a propósito Nos presenta La propuesta Del Partido Centro Democrático Para un mejor proceso de paz Y su proposición Frente a la ley De monopolio de armas La cual permite Que el Estado Utilice las armas Recolectadas En el proceso De desmovilización Y prohíbe La creación De grupos paramilitares Senador Alfredo Ramos Es evidente Que ningún grupo Al margen de la ley Puede ser parte Del funcionamiento Normal de un Estado Es decir El Estado Está hecho Entre muchas otras cosas Para erradicar Cualquier Arma Que no sea En poder del Estado Que no tenga el permiso El punto más importante Finalmente es Se le está dando Se le dio una visibilidad Política A un grupo Criminal Absolutamente Absoluto Como las FARC El mayor Violador de los derechos Humanos en Colombia El mayor Grupo económico Al margen de la ley Basada en el narcotráfico Y creo que Ese es un riesgo Que estamos generando Para que el día de mañana Muchos otros grupos Cualquiera sea su nombre Y porque existen La criminalidad en Colombia Infortunadamente Pulula de cuenta El narcotráfico Pues el día de mañana Reclamen esa misma Legitimidad política Nos da mucho Temor de que eso Termine legitimando Esa visibilidad política Repito Dada por las FARC Hacia otros grupos Normalmente de la ley Así es Senador López Ya que usted me hace La aclaración De que la JEP No discute eso Tengo entendido Que quedará un artículo Reformado en la Constitución Que prohibirá La creación De nuevos grupos ilegales Me hace la aclaración La JEP Solamente contempla Una justicia transicional Para aquellos miembros De las FARC O aquellos Terceros Civiles O aquellos miembros De la fuerza pública Que se acojan A las reglas de juego Que se han establecido acá Los guerrilleros Reincidentes O los guerrilleros Que se fueron Diríamos nosotros Y no se acojeron Al proceso de paz Pues esos guerrilleros Pues obviamente Están expuestos A todo el peso No solamente De la justicia Sino también A toda la búsqueda Y toda la persecución Por parte de los miembros De la fuerza pública Que es la tarea Constitucional Que se tiene que desarrollar Senadores ¿Qué puntos importantes Hacen falta Por debatir Y si se va a llegar A culminar La JEP Hasta diciembre? Pues eso depende Del gobierno Que tenga que garantizar Sus mayorías Y lo hace muy fácil Con ese presupuesto Con un billón y medio De pesos Que de las regalías De ciencia y tecnología Para las carreteras Ahora previo a campaña Va a ser seguramente Muy fácil Cuadrar esas mayorías Pues que el gobierno Más que tener Unas personas comprometidas Tienen unos congresistas Básicamente E infortunadamente Comprados Para sus intereses Y es evidente Pues que va a seguir avanzando El gobierno En ese propósito Pero creo que mucho más lento De lo que pretendía originalmente No, yo creo que Yo creo que En relación a eso Hay dos A mí me molestan Muchas cosas acá En este congreso Y yo no voy a negar Que algunos congresistas Presionan al gobierno Casi que de manera indebida Pues para venir a votar Y yo quiero hacer La salvedad por el polo O sea nosotros El polo Es un partido de oposición Al gobierno del presidente Santos Y nosotros para venir A votar estos proyectos No necesitamos recibir Nada a cambio Y eso está absolutamente claro Es más Nosotros no tragamos entero aquí En la JEP Yo tengo cuatro proposiciones Hay dos proposiciones Que fueron avaladas Que es el tema indígenas Y el tema víctimas Falta más Hay otras dos proposiciones Que considero pertinentes Que tienen que quedar La batalla la voy a dar Si me derrotan Me derrotan Pero voy a plantearlas Así que Se trata de eso Lo segundo Es que yo creo que ya Hay una decisión Que tomó la Honorable Corte Constitucional Frente a la Justicia Especial Para la Paja Del Acto Legislativo Y establece algo contrario A lo que ha dicho El Centro Democrático Algunos de los militantes Que quieren hacer trizas El proceso Pues eso no lo van a poder hacer En 12 años Porque la Corte Constitucional Se ha pronunciado En una sentencia Que establece que por 12 años Ese proceso de paz No podrá ser modificado Y establece entonces Que la JED como tal Es parte de la herramienta Del instrumento de justicia Transicional Que se aplica Vamos avanzando Yo pues tengo también Todo el entusiasmo En que esto salga adelante Sin pupitrear Pienso que en una discusión franca Yo soy partidario Completamente de eso Nosotros casi que siempre Aquí perdemos en las votaciones Pero para nosotros Es muy importante Que nos dejen discutir Que nos dejen hablar Que nos dejen expresarnos Ante el país Y eso lo vamos a pelear Aquí hasta lo último Y yo creo pues que Que independiente De las posturas ideológicas Yo insisto con eso Yo creo que esto va a pasar Al 31 de diciembre Van a pasar las normas Que se requieren Y yo sí planteo Que el tema de las garantías Para todos Las tenemos que tener aquí Porque todos somos senadores Y esta curul Y estas credenciales Pues obviamente Las tenemos que respetar Yo lo único que esperaría Es que la Corte Constitucional Respete La voluntad popular Esperemos que no le cierre La puerta al pueblo Que se pueda expresar Libremente a través del referendo Y que no cometa ese error De generar una dictadura Donde el pueblo Tiene que quedar Callado Y es muy inteligente Para elegir La propia Corte Constitucional A través de los miembros Del Congreso Pero a la vez Le está diciendo Ignorante Que no puede cambiar Los acuerdos con las FARC Yo sí espero entonces Que la Corte En su momento Tenga la grandeza Cuando el referendo Vaya a la discusión En la Corte De abrirle las puertas A la verdadera democracia Con la participación directa De la ciudadanía Continuamos en Voces del Senado Durante este especial Hemos conversado Sobre las posibilidades De que el Senado De el visto bueno A la justicia especial Para la paz Recordando que pronto Se acaba el tiempo Delegado Para su debido trámite Y por eso El afán del gobierno Para su aprobación Un tema Que aún sigue en el tintero Y que preocupa A los colombianos En el proceso de paz Sobre este tema Carolina Martínez Consultó a los ciudadanos De a pie A los hombres A los caballeros Bueno el señor Silvestre Riaño Señor Silvestre ¿Usted qué opina Sobre el proceso de paz Que se lleva ahorita En el país? Pues mire Mis palabras es Lo que voy a hablar Es que ojalá Dios quiera Y la Virgen del Carmen Que haya paz En este país ¿Por qué? Porque el pobre campesino Es el que sufre Yo fui campesino Y fui derrotado De la delincuencia Y habiendo paz Puede uno movilizarse Por todas partes de Colombia Mientras tanto Donde usted se mueva Y no la Y llega la delincuencia Le echan mano a usted La secuencia ¿Qué no hacen? Yo he ido a Cimitarra Santander Magdalena Medio Allá De allá soy yo Y yo fui desplazado Cuido mi vida Más no la plata Se perdí un capital grande Pero salvé la vida mía Y le salvé la vida A unos sobrinos A mi hermano mayor Esas son mis palabras Muchas gracias Voces del Senado Que bien que los hombres También opinan Sobre la paz Definitivamente Todos los ciudadanos Colombianos Queremos la paz En nuestro último panel Hemos consultado Con los senadores Invitados a la mesa De trabajo De Voces del Senado Los diferentes Puntos de vista Y las intenciones De voto Con los proyectos Pendientes de debatir Entre ellos La reforma política Y el proyecto De innovación agropecuaria En Voces del Senado Votamos los proyectos Que vengan Creo que le hace Un pésimo año A la democracia Lo que sucedió Desconocer la voluntad Popular A la parte del 2 de octubre Y después Implementar unas normas Violando los procedimientos Democráticos Hechos en la constitución Haciendo una Imposición rápida De los acuerdos Que además vienen todos Con el permiso De las FARC Que creo que es lo más grave A través de la CECIBI Es decir que no podemos esperar Que el Centro Democrático Participe en la votación No participará Participaremos posteriormente En toda la reforma A los pésimos años Que se le está haciendo A la institucionalidad democrática A través de la implementación De los acuerdos El Centro Democrático A buscar es Cambiar muchas de esas Normas dañinas Para la institucionalidad Colombiana Senador López Maya Pues nosotros Mire, vamos a votar En contra El fast trade Innovación agropecuaria Porque consideramos Que es nefasto Para los campesinos Y para el agro del país O sea, esa no es la reforma Que requiere el país En ese aspecto O sea, yo creo que Ahí se les va la mano Ahí diríamos nosotros Una absoluta extralimitación Y no llegamos Al verdadero Al verdadero problema Ahora es el verdadero problema Que tiene el agro colombiano Y es la concentración De tierras En manos de unos Pequeños terratenientes Mientras que Ocho millones de campesinos Continúan deambulando Por todas las calles de Colombia En relación a los otros temas Vamos a votar Lo favorable Insistimos Nosotros consideramos Que la paz es necesaria La paz es un derecho Es una obligación De todos Y ese es el concepto Y el criterio Que tiene el Polo Democrático Alternativo En este Y vamos a votar Favorablemente Muchas gracias Senadores Estas fueron las opiniones Del Partido Polo Democrático Y Centro Democrático Voces del Senado Es el turno De escuchar Las opiniones De los jóvenes Sobre el proceso De paz Y los proyectos Que aún se encuentran En la cuerda floja Sandra Pupo Estuvo hablando Con las juventudes Valentina de 20 años Nos presenta su opinión Sobre la justicia Especial para la paz Pues aunque Estamos pasando Por un proceso Pues de tratar De construir la paz Creo que Hay una raya Muy delgada Entre paz Y O sea Como que las cosas Pasen de largo Sin ser castigadas Es decir O sea No podemos dejar atrás Cuántos Bueno 60 años De crímenes Y Que puedan Pues llegar a cargos Pues o sea Sabemos que En nuestro país Funciona De manera Representativa Y Pues o sea Esa gente Puede manipular A las personas Que no están Muy enteradas Del tema Para llegar al poder Y pues Nos perjudicarían Bastante Porque No sabemos Ni conocemos En realidad Qué es lo que quieren hacer 26 años Y esta es su opinión Bueno para mí La justicia especial Para la paz Es un saludo A la bandera A la justicia Realmente Es la Politización Total de la justicia Es la búsqueda De impunidad Para cabecillas Terroristas Que nos han matado Que nos han Secuestrado Y que nos han tenido En un profundo temor Durante tantos años La justicia especial Para la paz Conformada hoy Por magistrados Escorridos a dedo Que vienen de corrientes Políticas De total izquierda Salvo dos o tres Es un vil Atraco A la buena Intención O al buen Pensar De los colombianos Que creen Que simplemente Con esto Ya se logra La paz En Colombia Voces del Senado Excelente Por los jóvenes Que también Se interesan En el tema De la paz Bueno Para terminar Nuestro especial De los proyectos Que se encuentran Agendados Para su debate Por vía rápida Escuchemos ahora La voz del ministro De defensa Luis Carlos Villegas Quien asegura Que el congreso Debe entender La importancia De aprobar La justicia Especial para la paz Como ejemplo De reconciliación Pues en mi caso He estado Con la cúpula Militar y policial Juiciosamente Acompañando estos debates Espero que el congreso Entienda la importancia Que tiene esta Nueva institucionalidad judicial Que es una institucionalidad Para la reconciliación No para la impunidad Y que soluciona Muchos casos Tanto De la guerrilla Reincorporada De las FARC Como de los agentes Del Estado Y especialmente De la fuerza pública Recordemos Que hay cerca De 900 Miembros De la fuerza pública Que ya se han beneficiado De la libertad provisional De la ley 1820 Acrobada en diciembre Del año pasado Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como ArrobaSenadoGovCo Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen los congresistas De esta forma Llegamos al fin De Voces del Senado Los invitamos A sintonizarnos El próximo sábado Y domingo A partir de las 7.30 De la mañana Y visitar Nuestra página web www.senado.gov.com Ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol De jueves A las 7.05 De la noche No olviden Que este programa Y otras noticias Estarán a su disposición En el canal De YouTube Senado Colombia Y si usted Desea recibir Más información Escríbanos A vocesdelsenado ArrobaSenado.gov.co Nuevamente Gracias por sintonizarnos La cita es El próximo fin de semana A partir de las 7.30 De la mañana El reloj Nos indica Que a esta hora De la mañana Llega a Radio Nacional Voces Unidas Programa de las Naciones Unidas Feliz mañana Para todos Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia Unidas Club Ajá Law Class 1 Gracias por ver el video.